Mujer, empodérate. Mi canal se llama Luz Espiritual Prosperidad Infinita Leme. Vamos a hacer un batido de plátano fruta. Sí, sí, platanito fruta en la batidora. Y le vamos a echar medio vaso de canela. Y lo vamos a batir otra vez. A batir otra vez, perdón. ¿Para qué es este ritual? Este ritual es para llamar la atracción en medio de toda... Si es una mujer en medio de toda esa mujer, se despierta la atracción. ¿Ok? Te lo vas a mantener ahí todo lo que puedas. 15 minutos, 25 minutos, media hora. En lo que vas fregando, limpiando. Te lo envuelves en un plástico. Después una toalla y te lo dejas ahí. Ese puré con canela en la cabeza. Sí, sí, así como te cuento. Y luego te lo vas a enjuagar. Es importante que antes te lave tu cabeza. Con un shampoo exótico. Por ejemplo, hierba Alessens. Tú vas a coger en hierba Alessens, que es un shampoo que a mí me encanta mucho. Que es muy exótico. Y el fabricante lo hace legítimo. Busca el olor que más sintonice contigo. Lávate la cabeza antes y después. Y déjate este batido de la cabeza con canela un rato. Aparte que el plátano te va a hacer refrescar la... Es una planta que crece en lo alto. No es una planta que crece en enredadera. Es una planta... El plátano es de changó. También es de lenguado. Bueno, y el plátano es una fruta próspera por el color. Aparte tiene un olor que... Ese olor te da como un placer. ¿Ok? Entonces, esto es muy bueno para atraer, sentirse la más bella. Pero es importante que te sientas una mujer alta de autoestima. Mírate en el espejo antes de hacer todo esto y di, yo me amo, fulano. Yo me amo. Y cuando te lo hagas también. Mírate en el espejo y di tu nombre y di, fulana, yo te amo. Yo te amo. Tú, ámate a ti mismo. Díselo al espejo y échate esto y di que tú te amas hasta que te vaya adaptando a darte ese amor. Vete adaptando cuando te levante, díselo cuando te va a dormir, yo te amo, fulana. Si tú te amas, María, tú dices, María, yo te amo. Y mírate al espejo y vuélvetelo a decir. Eso lo vas a hacer varias veces. Lo del plátano con canela, ¿cuánto tiempo lo vas a tener que tener en la cabeza? Media hora, una hora, lo que más tú puedas, que no sea menos de tres minutos. Cinco minutos no sirve. Tiene que ser una hora, media, 30, 35, como si fuera un tinte. Vamos, como si fuera cuando te tiñes y tú vas a la peluquería. Te lo envuelve con plástico y toalla y espera. Luego te enjuaga con ese champú que sea exótico. Y tú me vas a contar a mí lo bien que te ha ido. Esto es para atraer, para sentirse querida o querido, para destacar, impresionar y muchas cosas bellas. Esto es para la belleza. Lo mismo hombre que mujer. Belleza. Que alguien te mire y te diga, wow, wow, mira que, no sé, tienes algo que me cautiva, algo que me tienes loco. O ya sea que tenga un programa televisivo, radio, lo que sea. Pero échatelo y verás. Y párate en el espejo a decirte cuánto te ama. Díselo hasta que tu subconsciente lo crea. Y cuando lo crea, tú vas a activar una vibración bien alta en lo que es amor en acción. Y ya me contarás. Esto no sirve para las personas que tienen baja autoestima. Que si miran al espejo y dicen, ay, estoy gorda, estoy fea. Mira el pelo. Ay, mira cómo estoy. No, 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 no. Acuérdate que tienes que sacar, tienes que sacar lo mejor de ti. Las mujeres con baja autoestima, esto no se lo pueden hacer. Porque no, no, la vibración no aumenta. Esto es para las mujeres que quieren conseguir hombrecitos, que quieren destacar también en el negocio. Que quiere que la vean bella donde quiera que está. Que quiere que todo el mundo se le pegue. Esto es buenísimo para embellecer, para atraer y para sentirse hermosa. Y hermoso también. ¿Ok? Entonces, acuérdate que todas las cosas que vienen a tu mano, bendísela, Señor. Gracias por estos plátanos, por la tierra que da la Pachamama que da estos plátanos. Lo voy a utilizar con toda la bendición de Dios. Y ritualiza, pídele permiso a tu cabeza. Yo en este momento, mi cabeza, cuántas reverencias yo te doy. Tócatelando con las dos manos, tu cabeza y dale reverencia a tu cabeza. Dile a tu cabeza, gracias Dios mío por hacerme pensar, por tenerte aquí mi cuerpo y valorarte. Cuántas gracias te doy. Gracias, gracias. Como ustedes saben, el video es muy corto. Y tengo que alargarlo un poquito para subirlo en YouTube, si no se me convierte en short. Bueno, vamos a seguir diciéndote, suscríbete a mi canal. Si no estás suscrita o suscrito, empiezas ya para que recibas mis notificaciones. Si ya estás suscrito y suscrita, gracias. Te agradezco mucho que se derramen bendiciones sobre mí y sobre ti después de mí. Y que todas las cosas te vayan maravillosamente bien. Ponle fe a las cosas que haces, ponle emoción, ponle alegría. ¿Ok? Y si no sabes hacerlo, ríete, vete a mirar un programa que te haga sonreír, que te dé deseo de reírte. Y luego pasas a hacer este ritual. ¿Para qué? Para canalizar esa frecuencia de alegría. Cuando tú estás en frecuencia de alegría, en frecuencia de no a las quejas, usted va a traer todas las oportunidades. Que nosotros en esta materia le llamamos así, en la física cuántica. Pero realmente es suerte. Y yo le llamo oportunidades. ¿Ok? Espero que te suscriba a mi canal, que le des un like para que este video vaya recorriendo camino. Y tú que estás ahí, reciba mi notificación en tiempo y forma. No lo olvides. Yo soy Luz Espiritual, Prosperidad Infinita Leme. Por eso lo pronuncio, porque es mi canal. Y ya sabes, si te gusta, te queda. Y si no te gusta, ya sabes lo que hay que hacer. Lo digo por un comentario que tuve ayer en mi canal. Que me decían que porque yo mencionaba mi nombre. Y yo le digo porque yo estoy en mi casa y es mi video. Cuando tú pongas el tuyo, tú haces el tuyo en tu casa, lo que tú quieras. Si es que es así de simple, siempre para querer tu paz, también tienes que querer la paz para ti y para los otros. Si nada más quieres la paz para ti y no la quieres para los demás, ya no es paz. Entonces, para discutir se necesitan dos. Pues yo no tengo ganas. Que tenga un maravilloso día. See you. Nos vemos. Suscríbete. No lo olvides. Chao. Nos vemos.